Pues bienvenidos otra vez más, esta semana ya os lo comenté que iba a hacer un tag que me había nombrado mi amigo Narciso Salazar Narciso, muchas gracias como siempre ¿Y de qué trata? Pues son 7 fragancias sobre 7 pecados capitales, así que vamos a ello Dentro del vídeo Bueno, son fragancias que nos evoquen estos pecados capitales Y bueno, pues voy a empezar para mí Voy a empezar con la lujuria y la fragancia que me evoca lujuria total y absolutamente es esta High Frequency de Inmitio Hablé de ella, bueno, pues en los orígenes del canal, el año pasado Fue de los primeros vídeos que hice, un desastre de vídeo, no salía ni yo, salía a mis manos, bueno Pero esta fragancia para mí es la lujuria total y absoluta Es una especie de Pegasus de Perfons de Marley, pero elevado a la máxima potencia En el que la magnolia aquí juega un papel increíble Para mí, bueno, de las fragancias que mejor huelen de la casa de Inmitio Aunque sea quizás la menos conocida Y súper sexy y lujuriosa esta High Frequency de Inmitio Avaricia, pues de Avaricia Una fragancia que solo quiero tener yo como si fuese el tío Gilito Y es esta, ¿cuál si no? El aire del desierto marroquí De Andy Tawed Si me diese una avaricia mágica Y me diesen la oportunidad de que solo la tuviese yo en el planeta Por supuesto que ejecutaría ese deseo Y os dejaría a todos sin esta maravilla Es la que me genera Avaricia Para mí, mi fragancia favorita de todos los tiempos La que me voló la cabeza Lo máximo posible La que creó un antes y un después Y es esta maravilla de Andy Tawed Siempre estará conmigo Y es la que me genera Avaricia total y absoluta Pereza Pues pereza me da un aroma como este Halloween Man ¿Por qué me da pereza? Pues bueno, porque tiene la vibra de One Million Y acabé harto de ese aroma Huele muy bien Es decir, es una fragancia Que huele muy bien Y este Halloween Man, calidad-precio Muy bien Buen rendimiento y demás Y lo aconsejo para un chico joven Que no haya usado One Million O aromas de ese tipo Muy buena opción Pero a mí ya me causa pereza De hecho, siempre me acabo poniendo otra Hacera cuando tienes muchas Pues siempre buscas un pretexto para usar otra Y esta, pues pasaran los años Y el bote seguirá igual Halloween Man Soberbia Pues soberbia es lo que me da esta fragancia Basala de Siseido Esta fragancia Es la que yo usaba Durante un tiempo Para eventos formales especiales Como bodas y demás En las que, bueno Pues necesitaba algo que me Bueno, pues me empoderase ¿No? Y esta fragancia Para mí lo conseguía Es decir Me sentía ¿Cómo decirlo? Como con más potencia Más hombre Más dominante Es lo que me generaba esta fragancia De Siseido Basala Es una fragancia Que es un aroma clásico Con un toque japonés Desgraciadamente Está descontinuada Y yo esto que me queda Lo guardo como oro líquido Prácticamente Para mí Una maravilla Que no conoce mucha gente Y que me da soberbia Total y absoluta Basala de Siseido Envidia Pues envidia me da Naxos de Cherhov Que es la próxima que quiero tener Todavía no tengo Me vuelve loco Y me da una envidia Que alucinas Es decir Estoy deseoso por tenerla Y cuando veo fotos en Instagram De gente que la tiene Es que me corroe la envidia Pero bueno Yo creo que este año Ya podré tenerla Finalmente Y tengo unas ganas De tener la colección Increíbles Me tiene locos De mis favoritas Y caerá antes o después Pero ahora mismo Me genera mucha envidia De los que la tenéis Naxos de Cherhov Gula Y Gula me da Esta maravilla Noir Stream De Tom Ford Es una fragancia Con ese toque de vainilla Y lo que dicen Que es el póster Kulfi Yo no he probado Desde ese puesto nunca Pero Dan ganas De comerte Con esta fragancia O sea Es que es increíble Este Noir Stream De Tom Ford Super sexy Elegante Y a mí me despierta Gula Pero hay una Que me despierta más Y es esta Black Phantom De Kilian Vaya Pelotazo Gourmán Que es esto Para mí La mejor fragancia Gourmán La más potente La más potente La más Sobredimensionada Es decir La cantidad Que hay aquí De dulzores Es increíble Es un puñetazo De Toffee Que espectacular Bueno De hecho es que El comienzo Es hasta Te echa para atrás Luego ya se suaviza Y es Un dulzor Continuo Y esto es La gula Total y absoluta Para mí Este Black Phantom De Kilian Memento Mori Bien Y me quedaría La ira ¿Qué fragancia Me despierta Ira? Y muchos Que ya seguís El canal Estaréis diciendo Bueno Pues ya Va a nombrarte En el vídeo Que Bueno De fragancias Que detestas ¿No? Como Toive the Moschino O yo que sé Alguna otra más Y no No voy a nombrar Toive the Moschino Podéis estar tranquilos Podéis Podéis dormir a gusto No os preocupéis Realmente La que me genera ira Es una Que me gustaba mucho De primeras Y en mi piel Luego Se torció de una manera Que le cogí Mucho asco Y es Musc Rabayer De Frederick Mal Es una fragancia Que si me hubiese Dejado llevar Por los primeros instantes Me la habría comprado Directamente O sea Yo estaba allí Y diciendo Buah Es que maravilla Me la lié en piel Y Buah Increíble Esto es una maravilla Tal Y bueno Pues me fui a dar una vuelta Y pasan como unas 5 o 6 horas Y de repente Es que se transformó O sea De encantarme A Un olor a putrefacción O sea Asco Asco O sea Le cogí una tiernia Increíble O sea Me tuve que lavar Frotar bien con jabón Porque es que No lo soportaba O sea Me tiraba para atrás Increíble Y fue Bueno Tanto el hype Que tenía Y lo que me gustaba De primeras Fue tal el cambio Que bueno Pues que el acabado Realmente pues Digamos que me genera Ese sentimiento de ira Como si fuese una tradición Y esa sería Mous Ravallet De Frederick Mann Y bueno Pues hasta aquí Digamos que Los pecados capitales Que yo he elegido Como fragancias Y bueno Este tag Lo voy a dejar abierto Para todos los que Os apetezca hacer este tag No voy a nombrar a nadie Para no acumularle El trabajo Y como digo siempre Espero que os haya gustado Gracias Narciso Por nombrarme Y nos vemos La semana que viene Chau Chau